En el aire presenta Un cadáver en el aire, un serial radiofónico en pleno siglo XXI. ¿Estamos locos? Sí, pero más rancio es que Aznar vuelva a la política. Hoy con la actuación de Andréu Buonafuente como narrador, Berto Romero como Marqués, Javier Coronas como detective y Jorge Ponce como varón indispuesto. Era una noche lluviosa. El detective Coronas recibió un WhatsApp. Vamos, no me jodas, un asesinato a estas horas con la que está cayendo. Pero el detective Coronas montó en su caballo y cabalgó. Y cabalgó. Y cabalgó, y cabalgó, y cabalgó, y cabalgó. Ya está bien de cabalgar. Ya está bien, que Coronas tiene sobrepeso, vamos a matar al caballo. Vale, vale, vale. Que estaba lejos, joder. Cabalgó mucho. Vale. Y llegó a la escena del crimen. La mansión del Marqués de Romero. ¿Marqués de Romero? Debe ser un error. Bueno, el detective Coronas entró en la mansión empujando la chirriante puerta. Eh, Andréu, dime. ¿Cómo hago lo del chirriante de la puerta? ¿Cómo lo...? Tienes una puerta ahí detrás. Ah, coño. Te va a comer la puerta. La magia de las rayas. Te va a comer, sí. Venga. ¡Eh! 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 ¿Qué pasa, pues? Soy el detective Coronas. ¿Hay alguien? Pasa, pasa. Estoy al lado de la chimenea. Perdón, pero la chimenea está apagada. Eh, la leña está por las nubes. Prefiero estrujar papel de celofán para simular el crepitar del fuego. No calienta, pero entretiene. De repente, irrumpió en el salón un personaje inesperado. Una avispa. Ah, vale, vale. Y unos pajarillos. Y un elefante. ¡Ah! Y un ornitorrinco muy grande. Como de 80 kilos. Como con... Y también entró el varón de Ponce. Hola, soy el varón de Ponce, caballero. Ponce, caballero. Vaya juego de palabras a la mierda, ¿no? No, no, es un juego de palabras. Me llamo Jorge Ponce, caballero. Le pido disculpas, Jorge Ponce, 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 caballero. No, 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 no. No, perdóneme usted. ¿Por qué, caballero? Por esto. Es que he cenado fuerte, ¿vale? Lo hago otra vez. Esto no está en el guión, pero bueno, es igual. El detective Corona se puso nervioso. Y sacó su pistola. Y empezó a disparar al aire como un poseso. A ver. Espera, espera, que faltan más tiros. A ver, ¿quién es el muerto? El muerto es... El mayordomo. ¿El qué? ¿Eh? ¿El qué? El muerto es... ¿Puede dejar de mover el metal y decir el nombre para que lo escuche? Son truenos, no yo vi al principio. El... ¿Qué ha coincidido? Claro, que no ha sido... El mayordomo. La identidad del cadáver, el mayordomo, descolocó al detective Coronas y su vaso se estrelló contra el suelo. El mayordomo. La vi, coño. Y ahora, ¿quién cojones de cargo el muerto? Y sobre todo, ¿quién me pone otro copazo? Lo he... Espera. No, si está muerto ya el mayordomo. Ya, ya, bueno. Como me lo hace, como me lo hace. Salón, dos, tres. Lo he matado. Lo he matado yo. Me pidió un aumento de sueldo y me salía más a cuenta cargármelo y pillar otro. Soy tan rico y degenerado. Bueno, pues... Ya ha dicho todo, caso resuelto. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos de ciestuqui un poquito? Vale, vale. ¿En mi coche o en tu caballo? No, vamos mejor con mi caballo que chupa menos. Son dos cocos, mira. A ver. Esperadme, que yo también voy, pero tengo que hacer una última cosa. ¿Qué pasa? Es que sigo fatal, de verdad. Y el caso quedó resuelto.